Es toda una aventura ¡Eso! ¡Y arriba, Mery! Mira, Pepe, de lo puro platito agárra, Mery. ¡Y tú te vas! Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabutas que... En Tengo Talento, Mucho Talento, reconocemos que el talento viene de muchas formas. Yo soy Bárbara Cárdenas y les doy la bienvenida a los mejores momentos de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Comenzamos! ¿Y quién cree que me dijo? Que venía a venir a conocer a Bárbara, ¿sí o no? ¡Ay, Mery! ¡Sí, Mery! ¡Me diga, Mery, hijo! ¡Un abrazo! A ver, que le dé un abrazo, Mery. ¡Es toda una aventura! ¡Eso! ¡Y arriba, Mery! Mira, Pepe, de lo puro platito agárra, Mery. ¿No viene, amigo? ¿Sabe de dónde? ¿Sabe de dónde? ¿Has ido a Guatemala? Claro, he dado grandes conciertos allá. Ya les mando un gran beso. ¿Usted también ahí? Sí, he dado grandes conciertos en tu mañata. ¿Y cuál cantó? Porque nunca lo miré allá. ¿Viste? Canté, es que fui, pues, canté. Y lo busqué abajo de la cama. ¡Ay, no más! Esa me fascina. A mí me hizo llorar. Miré el video y dije, ¡oh! ¿Por qué perdiste un zapato debajo de la cama? Díjela el significado de la canción. ¿Por qué sabes que ella la compuso porque me andaba buscando a mí? ¡Ay, abajo de la cama! ¿Y cómo, cómo, cómo? Cupi, porque, Cupi, porque cuando te siguen con una cazuela para bajarte y bararte y cabezas en todos lados. ¡Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabutas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional ¡Fuera! ¡Fuera! Solamente te voy a decir algo. ¿Y tú te vas? ¿Eso le iba a decir? No. Cuando uno canta una cumbia así, que es tan rítmica, no bailes tanto porque es muy difícil el ánimo. O más bien, no cantes tanto también. Pepe. El bailar. Exacto. Te salió más o menos como una artista que es conocida a nivel de América Latina. No sé si habéis oído hablar de la chimultrufia. No te creas, mi amor. Pasa con tus compañeros. Ok, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Si lo haces bien, te prometo que en mis redes sociales yo te subo ahí para que agres más. Ya dijiste, ya dijiste. Si lo haces bien, ¿eh? A ver, ¿tienes talento? Mucho talento. Se cansó de ser buena, ahora es de ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar. ¡Fuera! 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 Su ex ya no vale nada. ¡Fuera! Sale pa' la disco y solo quiere perrear. ¡Fuera! No, pero el bartero de mi viejo es cantar una de hombre y una de gay balbin. ¿Qué tal? ¿Cuál de estos talentos que te presentamos fue tu favorito? Déjame tu opinión acá abajito en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo, coméntalo, lo que tú quieras Y no se te olvide visitar EstrellaTV.com para conocer toda la programación Yo soy Bárbara Cárdenas, hasta la próxima, bye bye